Voy a empezar a presentar a mis invitados. El primero en aparecer va a ser el señor Adrián Suar. Qué linda, qué chida. No bailo lo que sea, decimos dónde vayas. ¿Cómo vamos? Hola, mi amor. Hola, buenas a todos. Muchas gracias, el cariño. Me gusta el cariño, el cariño espontáneo. Sí. No, vos no tenías que decir eso. Genio, Adrián. Te quiero mucho, Adrián. Que viene el 13. Está el jefe, está el jefe. Que viene el 13, que viene el 13, vos. Gracias. Ahora sí. Hola, Juanita. Bueno, bienvenido a mi mesa. Placer. Qué bueno que estés contento de estar en mi mesa. Me gusta, me gusta. Está muy bien. Te sentís como en casa. Sí, estoy en casa, me gusta. Me gusta la luz, me gusta la escenografía. Bueno, me encanta que haya vuelto ficción. Te fui a ver al teatro. Ahora vamos a hablar de todo eso. Sí, la verdad que te vi. Porque no maduras más. No. Sos un eterno. Eso ya se sabe. Lo que hice ahora es blanquearlo. Claro, exponerlo. Pero no solo yo soy una inmadura. No, no, ya sé, ahí vienen más. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Bueno, anda a la mesa que voy a seguir invitando. Gracias, estás muy linda. Gracias, vos también, Adrián. El jefe me dijo que me iba a dar un pico y no me dio ningún pico. Después viene.